Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del seno del padre bajaste a un manaros, del seno del padre bajaste a un manaros, deja ya el materno porque te veamos, deja ya el materno porque te veamos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.